Solo estaba diciendo que, bueno, usted y yo nos conocemos, que no sabía si se acordaba. Yo usted no. Bueno, sí, nos conocemos de aquellas, aunque sea de un breve momento. Conozco un comando que entró en mi clase, rompiendo todos los principios del Estado de Derecho y atentando contra la libertad de cátedra. Disculpa, Presidenta. Y que montó un número contra mí, contra los estudiantes que estaban bien sentados. Es mi turno, es mi turno de palabra, por favor, en mi tiempo. Por favor, le quería que no me interrumpiera más. Pues no menciona usted cosas que son... Yo menciono lo que me parece que es coherente, igual que usted está mencionando lo que le parece. Entonces yo lo que digo es, efectivamente, estamos ahí. Y si sigue así, no le voy a contestar a nada. Sí, lo único que espero ahora mismo es que me deje hablar. Aún no le he pedido que conteste, le estoy pidiendo que me deje hablar, por favor. Lo que digo es, efectivamente, nos conocemos de esa protesta, en la cual se señaló que usted era uno de los responsables de esa estafa bancaria. Para, como a usted no le gustaron esas formas, como acaba de demostrar, y para que pudiera dar su versión de los hechos y expresarse públicamente, organizamos un acto para que usted pudiera dar su versión justo junto a un experto economista, a un abogado... Señor Ardoni, queda aclarada la cuestión. Le pido, por favor, que se atenga la cuestión y las preguntas al compareciente en referencia al objeto de la compareciente. Creo que me se está presionando y se me está aludiendo y quitando tiempo, cuando creo que es completamente injusto. Creo que estoy contextualizando la situación, dado que cuatro años después de que usted se negara a ir a ese acto, ese reputado economista es hoy concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Yo represento los intereses de toda la ciudadanía madrileña y usted tiene que dar esas explicaciones a las que se negó en su día. Es muy relevante justamente por su participación en el Consejo de Caja Madrid, en donde favoreció todo tipo de inversiones ruinosas que solo en el fin beneficiaron a unos pocos amigos hasta que esa caja tuvo que ser rescatada con miles de millones de euros pocos años después. O en su participación en el Consejo de Telemadrid, donde desde la comisión delegada ayudó a eludir el techo de gasto, a saltarse los controles, a saltarse el techo de gasto en las contrataciones hasta que años después también acabó quebrada y con un ERE no ajustado de derecho a 862 trabajadores.